Ser verdadera, ser genuino, ser el alma, quien de verdad soy. Un ser elevado, profundo, un alma, un ser espiritual, la energía de la paz. Del amor, ser desde allí, emerger desde mi ser, es ser verdadera. La verdad del alma, es todas las virtudes. Esa es mi luz, mi fuerza. Cuando en la acción me expreso naturalmente. Estoy respetando mi ser original. El alma, el espíritu, es la energía de los sentimientos puros. Pero entiendo que no siempre estoy así, en esa conciencia. Vibrando desde el alma, entiendo que los demás también, tantas veces están. Influidos, distraídos o dormidos a su conciencia verdadera. Hoy decido respetar quien soy. Hoy. Abro mi conciencia y mi corazón. Para que cada uno de mis pensamientos, en la forma de ideas, de propuestas, sea desde allí. Desde el alma, desde quien en verdad soy, desde valorar quien soy. Puedo escuchar a los demás, con total comprensión y compasión. Y no dejarme influir. Y no resignar mis valores. Y que todo eso sea suave. Que ese fluir sea natural. Que pueda colorear con esta mi fragancia espiritual. Cada pensamiento. Cada pensamiento. Respetarme profundamente. Es vivir desde el alma. Es emerger en cada pensamiento. En cada palabra. Y en cada acto. Las virtudes de mi ser original. Y encuentro que mi vida sí, se llena de verdad. que la paz, que la paz que soy, el amor, mantienen la armonía en mi ser original. Y aunque el mundo no esté así. Y aunque las almas no estén así. Ser esa influencia maravillosa. Ser esa alma que comprende. que brilla esta luz. Que acepta. Y muchas veces cambia sus ideas. Pero siempre desde lo que siento que es verdad. Desde la virtud del respeto. Desde un discernimiento claro. De lo que es verdadero. Y lo que no. El alma es siempre pacífica. Siempre amorosa. Dulce. Siempre está en armonía. Siempre generosa. Y desde allí. Me expreso. Voy profundo en mi interior. Para habitar mi espacio sagrado. Para que mi conciencia verdadera. Hoy brille. Para que en ese proceso personal. Pueda aprender. Abrazando lo que sucede. No resistiéndome. No resistiéndome. Hoy hago foco. En brillar desde el alma. En que mi expresión. Todo lo cambie. Todo lo cambie. Lo armonice. Lo decore. Con virtudes. Soy yo mismo. Y estoy en paz. Cuando pienso. Cuando vibro. Desde el alma. Desde la verdad. Desde la paz. Desde la paz. Emerjo esta conciencia elevada. Como un regalo. Para la humanidad. Como una opción. De crecimiento personal. Oum shanti. Oum shanti. Lo en la paz. Es que. Lo en la paz. Lo en la paz. Es muy sencilla.